Me están matando antes de nacer, han aprobado ya la ley y al no poder ni siquiera defenderme, les juro que no sé qué voy a hacer el mundo que quisiera compartir, me dice que me tengo que morir me van a destruir sin complacerme, sin darme ni un motivo para vivir yo quiero arremeter sobre este mundo, ser protagonista con razón me rindo solamente, me enfrento al pelotón, si fui producto de una violación quiero tener un nombre, un apellido, sentir el aire fresco y el sol sobre la piel la lluvia que me moje la sonrisa y conocer la prisa, el dar y el perder me dicen que no soy un ser humano y que no estoy formado como debería ser se tienen que cuidar, les pido por favor, piensen en lo que viene cuando hacen el amor, me dicen que no soy, que no he de ser pues no tengo el derecho de nacer que no vale la pena para nada discutir que el tema está cerrado y me tengo que morir que el tema está cerrado y me tengo que morir y me tengo que morir y me tengo que morir que el tema está cerrado y me tengo que morir